Ha llegado el momento Que no puede ser la duda Con el Brooklyn Starr La bruja y son está sonando sin descanso y sin frontera Y si tú no me lo crees, ven vacila con mi son Ya tú vas, no es lo más tú más allá ¡Gracias por ver el video!